Y atentos a esto porque hoy se ha celebrado una nueva junta de gobierno en el Ayuntamiento de Algeciras que ha servido para aprobar asuntos de diferentes áreas municipales. En la parcela de movilidad, el delegado de este área, Jacinto Muñoz, ha informado que desde el ayuntamiento, desde el consistorio, siguen autorizando plazas de aparcamientos para personas con movilidad reducida. Y por otro lado, en el área de familias y también de asuntos sociales, se han aprobado diversas subvenciones. Seguimos autorizando plazas de aparcamientos para conductores con movilidad reducida, lo cual es un signo de que en Algeciras seguimos apostando por la movilidad, seguimos apostando por la inclusión, seguimos apostando por todas aquellas personas que tienen algún tipo de dificultad, en este caso de movilidad reducida. Hoy hemos aprobado en la Junta de Gobierno local, en el área de familias y asuntos sociales, diversas subvenciones que demuestran nuestro compromiso y nuestro apoyo en el ámbito social para que continuemos luchando todos juntos en el compromiso. Gracias por ver el video.